Felipe, extendemos el agradecimiento y saludamos a la doctora Soyla Yadira de Castillo, directora de investigación, quien nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, reciban un cordial saludo y la bienvenida. Es un placer contar con su presencia esta mañana en nuestro tercer ciclo de conferencias, organizado por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación Postgrado y Extensión, en conjunto con el Centro Regional de Veraguas. Para la Dirección de Investigación es importante abrir estos espacios en donde los estudiantes, docentes, investigadores y administrativos, al igual que invitados externos, tienen la oportunidad de exponer acerca de los avances de sus proyectos a la comunidad universitaria. Esperamos seguir contando con el apoyo que siempre nos han brindado y exhortamos a los presentes a hacer de este espacio una oportunidad para compartir e intercambiar ideas. Así también como experiencias que se han obtenido de las investigaciones realizadas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá. Finalizo mi intervención agradeciendo al Centro Regional de Veraguas, al doctor Cristian Pinzón, coordinador de investigación en el Centro Regional por el apoyo brindado, así como a nuestros expositores, el doctor Mauricio Hopper, el doctor Edmundo Cruz y el estudiante Ronald Juárez. Gracias por la disposición y el interés en acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Zoila, por sus palabras. Agradecemos a los presentes mantener los micrófonos en silencio. Las preguntas se harán a través del chat o levantando la mano y se responderán una vez culmine el expositor su tema. Igualmente informamos que el ciclo se estará grabando y se publicará posteriormente en el canal de YouTube de la Dirección de Investigación. Nuestro primer expositor es licenciado en Ingeniería Civil, posee una maestría en Ciencias de Ingeniería Estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá y un doctorado en Filosofía de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Luisiana. Su área de investigación, recursos hídricos, su campo de investigación, ingeniería hidráulica y la línea de investigación, modelaciones físicas y por computadora de ríos. Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Veraguas. Con ustedes el doctor Mauricio Hopper de León y la conferencia Ríos en Panamá, Estudios Hidráulicos para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Me confirman cuando ya pueden ver? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí se ve. Bueno, gracias por la oportunidad que tengo para presentarles el proyecto que se titula Ríos en Panamá, Estudios Hidráulicos para el Aprovechamiento del Recurso. Esto es una idea que he venido desarrollando pues desde que regresé a mi estudio de doctorado hace unos cuatro años, ya que la especialidad que tomé estaba enfocada en ríos. Entonces, al regresar pues trato de ir poco a poco haciendo contacto con las instituciones locales, con profesionales del área y tratando pues de motivar más que todo a mis estudiantes a que también pues se entusiasmen por este mundo de la ingeniería civil, que es bastante interesante y que desde mi punto de vista aún no hemos explorado todo lo que deberíamos tanto en cien en el modo científico como de modo esto académico. Entonces, como les digo, pues resulta de regresar, hacer ese contacto y no encontrar a forma así como actualizada la ingeniería hidráulica aquí en Panamá. Sobre todo el aprovechamiento de nuestros ríos, los lugares que he visitado, los ríos que conozco que se utilizan para el abastecimiento de agua. Muchos de ellos están utilizando técnicas que funcionaron muy bien en el pasado, que cimentan las bases de lo que hacemos hoy en día. Pero he notado pues que le hace falta ese enfoque actual y que nos permitiría hacer cosas interesantes y aprovechar mejor el recurso. Entonces, eso despierta ese interés y teniendo la oportunidad de conocer estudiantes tanto de nivel de maestría como de licenciatura, los comienzo a incentivar y a motivar a que nosotros tenemos campos de investigación hidráulico enfocado a ríos, a aprovecharlo mejor. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, ese es el objetivo principal. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con la ciencia que se conoce y cómo la podemos aplicar? Bien, podemos resolver problemáticas relacionadas a lo que son las planicias e inundación. Como usted puede imaginarse, pues tenemos zonas que están con topografía muy baja. Lo que hace es que sean propensas a que una lluvia excesiva provoque una inundación. También nosotros podemos verlo desde el punto de vista de una captación excesiva. Cada vez que construimos, hacemos canales que a la final llegan a otro canal principal. Y ese canal principal muchas veces no tiene la capacidad para poder llevar ese flujo de agua a un destino final de descarga. Lo que hace es que en el camino se provoquen inundaciones que hoy en día se han visto, por ejemplo, en Santiago, diversos puntos que se inundan. No porque ahora estamos percibiendo más agua que antes, sino porque nuestra capacidad de conducción ya está saturada y no hacemos las mejoras para evitar esos problemas. Otra problemática es el transporte de sedimentos. Y este es básicamente lo que fue mi especialidad en los Estados Unidos. Al regresar, pues noto de que básicamente estudios de transporte de sedimentos no se hacen en ríos. Y si se llegan a necesitar, se hacen a través de consorcios internacionales. Entonces, me hace la pregunta, pues, que si nosotros ahora tenemos el recurso humano, tenemos tecnologías que muchas de ellas son de forma gratuita, abierta a todo público. Hoy en día, con el Internet, nosotros tenemos acceso a información que en el pasado era restringida. Y es lo que he notado. En Panamá nos hemos quedado en ese tramo donde la ciencia de ingeniería se conocía hasta cierto punto. Y mucha de ella sí fue desarrollada matemáticamente en el pasado. Pero a través de la oportunidad que tenemos ahora de las computadoras, hacen que nosotros tengamos acceso a nuevas herramientas para hacer estimaciones más realistas. Y que nos permitan, entonces, predecir problemas y evitarlos antes que sucedan. Entonces, el transporte de sedimentos es una problemática que todos los ríos, absolutamente todos, transportan sedimentos. El detalle es que si nosotros tenemos ríos que llevan excesos de sedimentos y ese río, entonces necesitamos aprovecharlo. El sedimento nos limita. Entonces, predecir cuántos sedimentos debe llegar a cierto punto a lo largo del río nos puede ayudar a evitar problemáticas. Y uno de nuestros proyectos, bueno, básicamente son dos, pero hay uno específico, quizás usted conozca, que es la problemática que tenemos aquí en Santiago. Cuando tenemos niveles de lluvia muy altos, se cierra el servicio de distribución de agua. Y es que en el río tiene excesos de sedimentos, los cuales no se han cuantificado o estimado a una proyección a futuro. Y las trampas de sedimentos que tenemos actuales no dan para poder remover ese sedimento. Pero para poder mejorar ese sistema tenemos que predecir. Y esa es una de las estrategias que nosotros estamos tratando de llevar con este proyecto. Para poder resolucionar problemas como el de Santiago, como los que tienen diversos ríos, básicamente todas las potabilizadoras a nivel nacional. Frustraciones en los caudales. ¿Cómo podemos, pues, prevenir que tengamos una baja, bajo caudal? Caudales, imaginémonos una cantidad de agua que nos está llegando en un punto en específico. Definitivamente, esto, en temporada seca, los niveles bajan y en temporada lluviosa aumentan. Sin embargo, nosotros tenemos que ser capaces de que si queremos aprovechar ese recurso, nosotros tenemos que entender cómo se comporta cada río en términos de caudal. Muchas veces estas cosas no se hacen. Y simplemente se tiene agua o no se tiene agua. Pero no se estudia la forma como esto se comporta el río. Y por eso no lo podemos aprovechar de la mejor manera. Otra estrategia también sería los diseños de pequeños embalses, los cuales permitirían controlar un poco esas fluctuaciones de las que menciono. Ya que nosotros tenemos exceso de agua en periodos de lluvia, pero escasez en temporada seca. Nosotros deberíamos crear sistemas que pudieran almacenar agua cuando tenemos escasez. Entonces, este proyecto ahorita mismo tiene cinco investigaciones que se están desarrollando. Y es lo que les voy a presentar, lo que son los avances de cada una de ellas. Este es como quien dice el proyecto macro. Y lo que yo les voy a presentar son los avances de las cinco investigaciones que ya estamos realizando, básicamente desde finales del año pasado. Entonces, esos son los proyectos, los títulos de los proyectos. De manera resumida, se los voy a enlistar para que más o menos tenga una idea de lo que vamos a estar hablando. Pero ahorita vamos a entrar en algunos detalles de cada uno de ellos. Lo primero tiene que ver con el problema que le acabo de mencionar, el problema de los sedimentos en la potabilizadora de Santiago. Porque existen básicamente dos cosas, ustedes tienen que entenderlo. Una cosa es cuando el agua se potabiliza y se distribuye y ese es el agua que nos llega. Pero antes de poder potabilizarla, tenemos que extraerla del río. Entonces, la problemática esta que está analizando este proyecto es en el río. Y lo que queremos es estimar qué tanto sedimento y con qué frecuencia están llegando a ese punto de extracción de agua potable. La determinación de los volúmenes de sedimento acumulado. Esto es una represa que está en Chiriquí, la cual está teniendo excesos de sedimentos. Se hicieron unas predicciones, las cuales hoy en día están superando esas predicciones. Y hay una problemática y una alerta de que si este ritmo sigue, la represa como tal va a dejar de existir en un periodo más corto del que se estimó. Entonces, el segundo tiene que ver con sedimentos y una represa. El tercero tiene que ver con represas también. Pero esta es más que todo para uso agrícola. Es una situación completamente diferente a la anterior porque la anterior tiene que ver con una gran represa. Mientras que el tercer proyecto tiene que ver con pequeñas represas porque igual se necesita almacenar agua, pero el uso es diferente. Un cuarto proyecto que tiene que ver con la planicia de inundación del río La Villa. Ya que ese río, tocada cierto tiempo, aumenta su, en ciertos días, aumenta significativamente su volumen de agua transportada, lo que hace que haya zonas susceptibles a inundación. La problemática aquí es que se ha escogido esa zona para residencia. Están planeando desarrollar proyectos de habitación, de viviendas, en esas zonas de inundación. Y lo que queremos es tratar de estimarla al impacto que podría tener una inundación que va a ocurrir, que va a ocurrir. La determinación del potencial hídrico, y este es un proyecto localizado acá en, como lo pueden ver, en Veraguas. Y es que estamos tratando de aprovechar un río, en este caso el Martín Grande, para habilitar de agua a una población. Bien, entonces vamos con el primer proyecto, lo que es la evaluación de transporte de sedimentos, sistema de captación de agua cruda en la portalizadora de Santiago, en el río Santa María. La estudiante que lo está desarrollando es una estudiante de maestría, Kelly Castrejo. Ella tiene un fondo del Senacid, producto de que la maestría, la cual ellos estudian, esto está financiado por el Senacid, y se les asignó un fondo capital semilla para poder desarrollar esta investigación. Entonces, aquí en pantalla lo que usted tiene en grande, esto es la cuenca del río Santa María. Y nosotros, si ubicamos más o menos, por aquí donde está el cursor, más o menos aquí, aquí dice Canto del Llano, Santiago, más o menos en el centro de la pantalla, aquí dice toma de agua. Básicamente, lo que nosotros vamos a analizar es lo que está en amarillo, que sería la cuenca de captación de agua y de sedimentos. Entonces, este proyecto, la problemática es que tenemos ciertos días del año, y básicamente todos los años, en el cual el sedimento llega con exceso a la toma de agua cruda. Esa es la que está en el río. De ahí ellos transportan esa agua por unas tuberías y llega a la potabilizadora. Quizás muchos de ustedes han asistido a la potabilizadora, no necesariamente han ido a la toma. Bueno, este estudio está específicamente en la toma en el río. Ellos tienen unas bombas de captación, las cuales no pueden absorber sedimento porque las bombas no lo soportan y lo que hace es que se calientan o se dañan. Y ellos cuando ven que el nivel de sedimento es muy excesivo, simplemente se detienen y es cuando nosotros acá en la población dejamos de percibir el servicio de agua. No pueden captar agua porque tiene exceso de sedimento, por lo cual no la pueden potabilizar. Entonces, este estudio que estamos llevando a cabo, lo que va a tratar es de estimar la frecuencia con la que los sedimentos llegan a ese punto de captación y sobre todo, cuáles son las características físicas de esos sedimentos. Le explico. Ahorita mismo sí existen unas parrillas de filtración que ayudan a que el sedimento que pasa todos los días filtre y se pueda potabilizar esa agua. Por eso es que nosotros tenemos agua aquí en Santiago prácticamente todos los días. Pero hay eventos de lluvia que arrastran demasiado sedimento de toda esa planicia que usted está viendo en amarillo. También hay tormentas que tumban árboles, que hacen erosión excesiva y arrastran sedimentos de tal tamaño que ya no pueden ser filtrados por esas cámaras de filtración. Entonces, el estudio lo que está tratando de estimar es con qué frecuencia y de qué tamaño llegan para tratar de rediseñar esas cámaras de filtración y poder entonces ser un sistema un poco más eficiente en términos de captación para poder que nosotros pongamos tener agua continua, inclusive cuando hay periodos de alta intensidad de lluvia. Entonces, esa es la problemática y lo que estamos buscando con el proyecto. Actualmente, ya la estudiante ha ido en varias ocasiones al río, ha ido a ubicar los puntos donde podemos colocar los equipos de captación, porque el estudio va a ser un estudio matemático, pero para poder alimentar el modelo matemático necesitamos información de campo. Entonces, lo que usted puede ver en pantalla son los ensayos iniciales de lo que es la captación de sedimentos en temporada seca. Y ahora que viene la lluviosa, entonces nosotros vamos a colocar básicamente dos equipos. Uno para medir el sedimento en el lecho y el otro para medir el sedimento que está en suspensión. A la izquierda usted puede ver el equipo que ellos han construido con la ayuda de una persona que les ha ayudado a soldar las piezas. Todos ellos lo han diseñado y eso básicamente es una draga. Una draga que lo que va a hacer es a captar el sedimento. Definitivamente el sedimento se mueve de arriba hacia abajo, producto de la fuerza del agua, por lo cual nosotros vamos a hacer varias mediciones durante diferentes periodos de tiempo para ver si hay alguna variación de sedimento, tanto en el lecho como los que están en suspensión. Entonces, lo de suspensión todavía no lo tengo en pantalla porque eso es un equipo que se está consiguiendo en el extranjero y que todavía no nos ha llegado. Pero esto, ya se han hecho las visitas, se han ubicado los puntos, se han hecho pruebas de cómo se van a hacer las metodologías. Entonces, digamos que más o menos esto está avanzado entre un 15 a un 20%. Bien, el segundo proyecto que estamos desarrollando se llama Determinación del volumen de sedimento acumulado durante el tiempo de operación del embalse de la central hidroeléctrica bajo frío en Chiriquí. El estudiante es Daniel Cuevos. Es una problemática similar a la anterior en el sentido de que estamos analizando el transporte de sedimentos, pero hay una particularidad con este proyecto. Este proyecto es una represa que, aguas arriba, tiene varias hidroeléctricas. Entonces, esta es una de las que está más abajo. Y las que están arriba, todas tienen compuertas para liberar los sedimentos. Como les he explicado, todos los ríos transportan sedimentos. Cada represa que se coloque detiene el empuje del agua. Lo que hace es que se sumerjan esas partículas y se asienten en el suelo. Entonces, cuando ellas se están asentando, hay compuertas que liberan el sedimento, pero en las que están arriba. Esta que han construido la hicieron en el 2015. Bueno, la represa sí se hizo un poco antes, pero el llenado se hizo en el 2015. Desde el 2015 para acá se ha visto de que ha habido un incremento muy acelerado en lo que es la deposición de sedimentos. Una de las dificultades que tiene esta represa es que ella no cuenta con compuertas de liberación de sedimentos. Por lo cual, básicamente, es una barrera que está capturando todos los sedimentos que vienen de aguas arriba. Entonces, la problemática es que se hizo una estimación a futuro de X cantidad de años, lo que iba a ser la duración de la represa. Sin embargo, ella está condicionada, básicamente, a la cantidad de sedimentos que se acumula. Todas las represas funcionan de la misma manera. Es una pantalla que contiene agua, pero el contener agua también contiene sedimentos, sedimentos que se depositan en el fondo. Todo eso se conoce, pero se hacen proyecciones de con cuánta frecuencia debe haber. La problemática de esta es, como les mencioné, que no tiene compuertas de salida de sedimentos por diseño. Eso fue así. Pero esto... Adiós. Adiós. Agradecemos, por favor, por silenciar los micrófonos. Gracias. Sí, la problemática es... Como les decía, la problemática es que, si usted recuerda, hace unos años atrás ocurrieron unos periodos de alta intensidad de lluvia en Chiriquí. Esos eventos fueron eventos no que ocurren anuales, son eventos especiales. Y les explico rápidamente. La lluvia tiene un comportamiento de que con todos los años nosotros encontramos una intensidad de lluvia bastante común, que es la que dice que ocurre todos los años. Pero cada 5, 10, 15, 50 años ocurre una lluvia, al menos una lluvia, que es mucho más grande que todas las anteriores. Entonces, no sé con qué periodo de retorno, que es como se le conoce, fue la que ocurrió hace unos años atrás en Chiriquí, pero fue más intensa de lo que ha ocurrido en los años anteriores. Entonces, se acarrió tanto sedimento que se aceleró el proceso de captación de sedimentos en esta represa. Entonces, esos eventos han sido bastante perjudiciales para lo que es la proyección que tiene esta represa. Y lo que usted ve en pantalla son tres años diferentes en los cuales se ha tomado imágenes de Google y se ha hecho la comparación de cómo ha ido variando lo que es el embalse, el área de embalse de agua de esa represa. Usted puede ver en el 2015, esto está básicamente chocolate. Es cuando todavía no tenía agua. Entonces, esto es lo que es construcción. Básicamente, usted puede ver aquí en este borde pequeño lo que era el río. Y lo represaron más o menos por aquí, por esta zona. Entonces, todo esto que es chocolate es construcción. En el 2015 comienza el llenado y en el 2018 se toma esta fotografía. Como usted puede ver, toda esta zona de aquí, la que estoy con el cursor, tiene como este color negro azul que es el agua y el verde. Pero cuando usted mira esta zona de aquí, con la del 2022, ahora aparece un chocolate de nuevo. Ese chocolate es acumulación de sedimento. Y ellos no estaban esperando que ese sedimento se acumulara en esa zona. Entonces, como usted puede ver, la cantidad de color negro que es agua que hay aquí es mucho más grande que la que está acá. Entonces, se está acumulando tanto sedimento que los niveles de agua, pues, están variando y no están captando la cantidad de agua que ellos necesitan. Entonces, el estudio lo que busca es tratar de estimar una nueva proyección de llegada de sedimento a este punto y tratar de ver si hay alguna forma de mitigar el impacto de esta acumulación de sedimento que ocurrió y que no están seguros de que va a volver a ocurrir. Un tercer proyecto que tiene que ver con embalses, pero esto es para uso agrícola. Esta es la magnitud en cuanto a volúmenes de agua y represa es muchísimo menor. Esto surge de unas conversaciones que se tuvieron con el MIDA de la regional de Cocle, donde ellos manifiestan de que sus agricultores y ganadería, inclusive para personas que utilizan el recurso hídrico de diferentes formas, de riego, etcétera, utilizan una técnica de represamiento con sacos de arena. Entonces, básicamente tienen fincas, tienen una quebrada pequeña que tiene agua básicamente todo el año, aunque sea un poco, le colocan unos sacos de arena y construyen una represa provisional. Eso les permite tener agua acumulada, la cual pueden utilizar para su uso, el que necesiten. ¿Qué pasa? Que esto cuando vienen las lluvias, simplemente trae demasiada fuerza y la represa ya no funciona, colapso. Entonces, cuando hacemos el acercamiento, ellos nos manifiestan de que ellos quisieran llevar esto a un siguiente nivel, donde nosotros, pues, le podamos aportar básicamente un manual en el cual ellos pudieran construir represas de mejor características, con mayores capacidades de resistir volúmenes de agua, y que, sobre todo, nosotros pudiésemos ayudarlos a indicar cuáles son los puntos estratégicos para colocar los sacos de arena o cualquier otro tipo de represamiento, para aprovechar mejor el recurso hídrico. Inclusive, muchos de ellos tienen el interés de que esto sea a largo plazo y no provisional durante la temporada seca que se tienen los problemas de agua. Entonces, nosotros coincidimos de que podemos apoyarlos, que existen estrategias ingenierías hidráulicas que permiten hacer mejores diseños, inclusive con sacos de arena. Porque, básicamente, ustedes pueden imaginarse lo que ellos hacen es colocar los sacos de arena donde ellos creen que les conviene sin ningún estudio de ningún tipo. Entonces, lo que está buscando este estudio es, básicamente, ayudarlos a desarrollar un manual más profundo de cómo comenzar un proyecto de represamiento, construir un embalse, dónde construirlo, qué pruebas se deben hacer, qué características, qué dimensiones para poder necesitar la fuerza del agua, si se quieren hacer sacos de arena, o si se pueden utilizar, por ejemplo, represamientos con tierra, o, inclusive, si alguno de ellos tiene el recurso, podría construir una pequeña represa de, ya sea algún tipo de roca con cemento o, inclusive, de cemento completo. Esto está bastante bien definido, lo que es la problemática. Como te pueden ver en pantalla, ya se han hecho las reuniones con el personal del MIDA en las diferentes regionales. Porque esto nosotros lo iniciamos en Cocle, pero ya se ha ido expandiendo a las regionales de Veragua, a las regionales de Herrera, donde todos tienen la misma situación. Llegan personas necesitando represar el agua, no saben qué hacer, y lo único que están haciendo por ahora las autoridades locales es proviéndoles de los sacos de arena. Bueno, como ustedes pueden ver a la derecha, pues, hay como especie de un manual, pero, básicamente, esto es lo que ellos les presentan. Como usted lo puede leer de forma rápida, eso es acumular sacos de arena, se contiene agua, y a ver hasta cuánto dura. Entonces, nosotros podemos hacer esto, una guía más avanzada, para que estas personas, el personal del MIDA, inclusive los agricultores, los que necesiten represar, puedan tener un documento de base de cómo hacer las cosas, e inclusive nosotros como universidad podríamos darle seguimiento, lo que es el diseño, construcción y operación de la misma represa. El monitoreo continuo, que eso es una de las partes importantes de que un proyecto de embalse funcione a largo plazo. Nosotros no podemos simplemente represar y dejar y ver qué pasa. Nosotros tenemos que tomar medidas inmediatamente que se presenta alguna problemática. Un cuarto proyecto que tiene que ver con el río La Villa, y es lo que les mencionaba de las planicias de inundación. Eso que está aquí, diferente de color, pues, es la cuenca del río La Villa. En la zona verde acá, es una zona alta, y desemboca aquí donde está el cursor, aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Para ubicarlos más o menos, usted puede ver aquí, dice Herrera, esta zona de aquí, Llano Cruz, Bajo Guerra, acá que están los santos, las tablas, está por aquí, Guararé. Y esto que se ve aquí un poquito diferente de color es Chitré. Aquí está Chitré. Entonces, la problemática surge porque el estudiante reside en esa zona, y él me cuenta que están desarrollando proyectos habitacionales en zonas muy cerca del río. Entonces, ya se ha visto con anterioridad que con cada cierta frecuencia, inclusive a veces cada 4, 5, 10 años, va a llegar esa lluvia que va a inundar mucha de esa zona. Entonces, definitivamente eso no va a ocurrir todos los años, pero basta una inundación para causar un problema bastante grande. Entonces, lo que estamos tratando es de determinar la frecuencia de la variación del caudal y hacer un modelo hidráulico para poder predecir el alcance de una posible inundación tanto antes que ocurra el proyecto habitacional como después, y poder entonces tratar de tomar alguna medida en conjunto con las autoridades para evitar problemas a futuro. Entonces, nosotros tenemos en pantalla ya algunas imágenes. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver el río La Villa. Como usted puede observar en esta zona, ellos ya saben que hay lugares que son bastante inundables, y lo que tratan es de colocar diques o muros que simplemente contienen el agua para evitar que se proyecte dentro de las zonas donde ellos la están utilizando. Esta figura del medio es la del puente. Muchos de ustedes han pasado por allí. Y esta es una de las zonas que más ha llamado la atención, ya que esas inundaciones pasadas han elevado tanto el nivel de agua, y usted lo puede imaginar aquí, que han llegado rasito a la parte de abajo del puente. Entonces, imagínese la cantidad de espacio que hay aquí. Ahora eso lleno de agua. Es la cantidad de agua que se transporta, porque la cuenca es bastante grande. Ha alcanzado esos niveles que ha puesto, ha levantado una preocupación de que el puente puede ser afectado estructuralmente por el impacto del agua pasando durante esa inundación. Entonces, estamos tratando de predecir nuevos modelos. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, esa zona está creciendo. Cuando usted se imagina un proyecto residencial, una ciudad que crece, lo que hacemos es llenar de asfalto y de concreto todo nuestro suelo. Eso incrementa la cantidad de agua que se va a transportar. ¿Por qué? No necesariamente es el agua que está cayendo como precipitación. Es que nosotros, cuando tenemos un suelo natural, la precipitación corre, pero parte de ella se infiltra. Pero si nosotros pavimentamos o tenemos habitaciones, edificios, lo que sea, ahora el agua corre por conductos básicamente de concreto. Y lo que hacen es que se acumula mucha agua en comparación con lo que ocurría antes. Entonces, usted puede imaginarse, nuevos proyectos, crecimiento habitacional, crecimiento de ciudades, va a acumular más agua. Segundo, que es bastante importante, y no sé si de todos ustedes tienen el conocimiento. Voy a regresar un poquito la imagen para que se vea mejor. Esta zona de por aquí, donde estoy con el cursor, van a construir una represa. La represa ya está diseñada, ya tiene un fondo internacional, y esa represa, más o menos por esta zona de por aquí, va a abastecer de agua a la ciudad de Chitre, y parte de lo que es Los Santos. Entonces, eso va a construirse, no sé, en los próximos años, pero eso va a condicionar la cantidad de agua, que va a llegar a aguas abajo de ese punto. ¿Por qué? Porque la represa necesita almacenar, y ahora la represa va a controlar parte de esa agua, porque necesita abastecer a la población que está creciendo. Entonces, esto fue un contacto que hicimos con el CONAGUA, y ellos nos manifestaron del proyecto. El estudiante también se acercó a hablar con las autoridades, y le provieron de la información de diseño de la represa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a incluir un modelo antes de la represa, luego de la represa, y ver cuál sería el impacto que tiene la represa. Entonces, es un proyecto bastante interesante, porque, como les digo, la represa ya está diseñada, y se está implementando, pues, imagino que los procedimientos legales, para poder comenzar con su construcción. Puede ser que la represa ayude a evitar esto que está ocurriendo, con frecuencia, entre los 5 a 10 años, lo que es la inundación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a capturar más agua. Sin embargo, como usted puede observar, hay bastante área aquí abajo, que todavía podría acumular suficiente agua para provocar una inundación. Entonces, el CONAGUA nos manifestó, de que hiciéramos el análisis, antes y después de la represa, para ver qué es lo que va a pasar aguas abajo, con la implementación de dicha represa. Entonces, los primeros cuatro proyectos, los estoy llevando con estudiantes de maestría. Estos estudiantes, como les dije, han sido financiados por el CENACIN, y están trabajando en ello. Este último proyecto, lo estoy desarrollando con estudiantes de licenciatura, de la Facultad de Isnería Civil. Ellos no cuentan con un recurso de financiamiento como el CENACIN. Sin embargo, sí tenemos el apoyo del IDAM, y sobre todo del representante del corregimiento de, el corregimiento de Bifabre. Él se llama el corregidor, el representante Eric Ramos. Él nos ha manifestado su interés, y nos dice que el río pasa por allí, la gente lo utiliza, pero ellos simplemente se abastecen de pozos. Entonces, ellos quisieran estudiar la posibilidad de que este río pueda ser utilizado para abastecer al menos su comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, primero, investigando lo que es la calidad del agua, para determinar si se puede potabilizar. Posteriormente, pasaremos a lo que es diseño de un embalse, para poder, si podemos represar suficiente agua, para poder distribuirla y potabilizarla, o una segunda opción, podría ser colocar una potabilizadora, dependiendo de las características que se tenga, a ver si podemos abastecer de agua a la comunidad cercana a la que está del río. Entonces, este es un proyecto bastante interesante, y los muchachos están bastante entusiasmados, porque ven cómo podremos aprovechar nuestros recursos. Este es un río que básicamente la gente lo utiliza para bañarse. Algunos lo utilizan por recreación. Sin embargo, este río, algunos de ustedes, quizás por el nombre no lo ubiquen, pero sí sé que todos saben dónde están los chorros. Entonces, lo que es los chorros, es donde comienza este río. Ese río baja, y se une con lo que es el Martín Grande, que se une con otro río, y forma este río que tiene suficiente volumen para tener agua todo el año. Entonces, es una zona que antes se desperdiciaba, se tiraba basura, etcétera, se contaminaba, pero de un tiempo para acá han dejado de hacerlo, por lo cual pienso que hay una oportunidad para poder desarrollar este proyecto, y esperemos pues que la cantidad de agua que se genera pueda ser utilizada, y beneficiar a la comunidad, que básicamente se abastece de pozos, pero que podemos nosotros utilizar otros ríos, y otras fuentes, aplicando esta ciencia de la hidráulica, para poder tener el recurso que nosotros todos necesitamos, que es el recurso del agua. Entonces, como usted puede observar, este proyecto que le estoy presentando, tiene cinco componentes por ahora. Cada uno, como le digo, está entre el 15 al 20 por ciento de avance, pero todo lo que estamos buscando es aprovechar nuestros recursos hídricos, ya sea evitando catástrofes o problemas de inundación, ya sea tener agua suficiente para abastecerlo, o como en este caso, tratando de utilizar otras fuentes alternas que no han sido utilizadas, no han sido estudiadas, y que cada estudio toma tiempo y recursos. Pero nosotros, como universidad podemos llevarlos a cabo adelante, tenemos el personal que los puede llevar, tenemos los estudiantes, y pues confiamos que podamos desarrollar muchos proyectos en el futuro para el beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por su excelente presentación. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, pues nos gustaría no los indicaran, ya sea levantando la mano o bien escribiendo en el chat. Gracias. Gracias. Ok, tenemos una pregunta. Manuel pregunta, ¿qué modelos matemáticos utiliza de CRAS? Ok. Sí, esto, como les digo, pues, hoy en día existe mucha tecnología, la cual está al alcance de nuestras manos. Definitivamente existen otras, quizás hasta más avanzadas, que tienen costos, muchos de ellos elevados, pero lo que se ofrece de uso público, de uso gratuito, esto es suficiente para hacer este tipo de estudio. Entonces, lo que utilizamos para los ríos, básicamente son los programas HS, los EC, que son programas norteamericanos, los cuales, el EC-RAS, ese es para versión de ríos, y el EC-HMS, que es la versión hídrica. La diferencia entre el hidráulico y el hídrico, el hidráulico analiza lo que son los caudales en términos de las profundidades a las cuales está transportado el agua, mientras que el hídrico, básicamente es la transformación de la precipitación en caudal. Muchas veces ellos se complementan, por ejemplo, el estudio número 4, va a estar utilizando ambos. El primero también tiene parte, porque nosotros tenemos una problemática aquí en Panamá, de lo que es la falta de información. Nosotros tenemos a ETSA, que si bien es cierto, mide niveles de intensidades de precipitación, niveles de profundidades, de caudales, pero esa información no es pública. Nosotros como universidad, sí la podemos solicitar, y se nos da de forma gratuita, pero lleva todo un procedimiento. A nivel público, esto no se puede, no se puede trabajar, esta información. Entonces, eso limita bastante la cantidad de estudios que hacemos. Sin embargo, abre otra oportunidad, porque a través de estos modelos matemáticos y a través de ciertas mediciones que se pueden hacer con algún recurso pequeño, nosotros podemos generar nuestra propia data para poder hacernos estudios. Entonces, ahí es donde yo digo que nosotros podemos hacer cosas, pero todavía, pues, lo que son las instituciones, los ingenieros que están en campo día a día, pues, no utilizan estas herramientas. Muchas veces por limitaciones de recursos, muchas veces por limitaciones de datos, tiempo, pero nosotros como universidad sí podemos. Entonces, los modelos que usamos de uso libre son los ECOS y nos complementamos con programas matemáticos como el MATLAB, podemos utilizar herramientas como el Microsoft Excel, inclusive existen nuevas herramientas como el SMAT, que son programas matemáticos que nos ayudan a hacer mejores estimaciones en cuanto a estudios de ríos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, le agradecemos levantar la mano o bien, pues, indicárnoslo a través del chat. Bueno, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta y es ¿qué se necesita para hacer un estudio hidrológico? Un estudio hidrológico de forma resumida, lo que buscamos es estimar el caudal, la cantidad de agua que está llegando por unidad de tiempo en el punto de interés. Entonces, un estudio hídrico más simplificado lo que requiere es de precipitación, requiere de caracterización del uso de suelo, algunas mediciones de evapotranspiración, o sea, el agua que se acumula en las plantas se evapora o la transfira en las propias plantas, lo que básicamente conocemos como pérdidas, la infiltración y cualquier entrada o salida que esté ocurriendo en el transporte de esa agua. En resumen, pues, lo más importante siempre va a ser la precipitación, lo cual, esto, a nivel de TESA, la podemos conseguir, ya les digo, si es para estudios académicos, lo podemos conseguir a nivel privado, pues, costosa esa información. Sin embargo, hoy en día tenemos herramientas, la NASA ha publicado mucha información gratuita con Google, Google y la NASA han hecho un trabajo excelente y seguirán haciéndolo para proveernos de información. Entonces, hoy en día, la limitante de información se ha ido solventando, ya que tenemos acceso a información local, pero con herramientas internacionales. Entonces, para los estudios hídricos, hoy en día, tenemos suficiente información con que con unas cuantas visitas de campo podamos caracterizar y podemos hacerlo tan preciso como queramos en la medida que tengamos un recurso adicional para poder hacer esas visitas, esas estimaciones más precisas. sin embargo, la información gratuita que existe en el internet es suficiente para al menos hacer un estudio hídrico inicial, que muchas veces es suficiente para poder entender qué es lo que está pasando en una zona, con qué frecuencia llega agua, con qué intensidad, qué volumen, información que hoy nos permite utilizar mejor el recurso que tenemos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Damos la oportunidad a otra persona en caso de que tenga preguntas al doctor Mauricio. Ok, no teniendo más preguntas, presentamos ahora nuestra segunda conferencia del día, Inteligencia Artificial para Todos, la cual estará a cargo del doctor Ed Manuel Cruz, quien tiene un doctorado en informática por la Universidad de Alicante, España, posee una maestría en docencia superior y un máster con doble titulación en tecnología de la comunicación por la Universidad de Gales y el Centro Universitario CESTEC, Zaragoza, España. Producto de sus investigaciones, ha logrado publicar sus resultados en revistas científicas de alto impacto y entre sus líneas de investigación están la visión por computador, el machine learning y el deep learning. Los dejamos en estos momentos en compañía del doctor Ed Manuel Cruz. Adelante, doctor. Buenos días. Primeramente, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sí se le escucha. Vale, perfecto. Un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Vale, genial. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy estaré hablando de la temática inteligencia artificial para todos. Es una introducción, ¿no?, de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en distintos campos, tanto industrial como académico, para desarrollar o potenciar otras, unas líneas de investigación ya existentes, ¿no?, incluso en la industria, a nivel económico y a nivel académico. En la agenda de hoy, bueno, vamos a tener una breve introducción, luego la temática que nos compete en inteligencia artificial y luego una conclusión. En esta conclusión vamos a hacer un poco de historia, más que todo pasando desde que en 1960, en la década de los 60, surgió la computadora como un electrodoméstico más, en donde ya las casas podían tener acceso. Antes de esto, cabe destacar que las computadoras eran reservadas a los gobiernos y a grandes empresas, muchas de ellas llegaban a ocupar un espacio tan grande como una habitación y, reiterando, eran para uso militar o para uso comercial de muy alto nivel. Luego, en el 60, lograron minimizarse y pasar a las casas, que fue un gran paso, ¿no? Ya las personas tenían acceso a una computadora de casa. En parte, tenemos que agradecérselo a la gente de Hughley Packard, que rechazó la oferta de Steve Bosnia, uno de los fundadores de Apple, el cual le dijo para qué la gente necesita tener los ordenadores en su casa. Y bueno, 50, 60 años después, vemos el resultado de esa decisión. Sobre la década del 70, surgió algo interesante, que fue el surgimiento de la red, del internet como tal. En realidad, las investigaciones venían de antes, pero fueron desarrolladas de tal forma que de tal forma que era permítame quitarme la pantalla. Fueron desarrolladas de tal forma que ya eran accesibles a las personas que formaban parte de las universidades. Entonces, eso fue un gran paso. Sobre el 80 se desarrolló lo que era el correo electrónico y un medio por el cual se podía transmitir lo que la persona pensaba en cuestiones de minutos o segundos. recordemos que antes para los más jóvenes no lo recordarán porque ellos no estaban en planes muchísimos de nosotros incluso no habíamos nacido en ese entonces. Se mandaba mucho carta, la carta y era una carta física. Por eso, el ícono del correo electrónico es algo físico. Sucede mucho con los niños nacidos después de 2010, después de 2005 más o menos, que donde ven un disquete piensan que es el ícono de guardado impreso en 3D y no. Es simplemente un disquete como tal de 1.44 megabytes, ¿no? sobre 1990 se vino a dar un salto con el surgimiento de la web como la conocemos hoy en día gracias a Tim Berners-Lee, un investigador del CERN, este centro de investigación de física de partículas más importantes del mundo donde se han descubierto grandes cosas como el bosón de Higgs, el cual complementaba el modelo estándar de la física. luego sobre el 2000 aparece el boom de los buscadores, ¿no? como Google, Xite, al final ya sabemos que Google ganó todas las batallas y propició la búsqueda a través de Internet de una manera que no la conocían. Luego viene en 2010 con las redes sociales y últimamente estamos encaminados hacia el desarrollo de sistemas más inteligentes. Entonces, cabe destacar que hemos llegado en un punto o estamos en un punto en donde la inteligencia artificial ha pasado de estar todo durante muchísimos años, más de 50 años, dando avances pequeños a en estos diez últimos años a dar avances gigantescos y no se detiene. vamos a tocar otro concepto Internet de las cosas. Este es un concepto muy interesante que lleva surgiendo, lleva dando vueltas en el mundo desde 2005 aproximadamente hasta la actualidad, pero no es hasta ahora donde se tiene la real fuerza de decir el Internet de las cosas está aquí y está para quedarse. ¿Pero dónde vemos el Internet de las cosas y o qué es esto de Internet de las cosas? Bueno, básicamente Internet de las cosas consiste en conectar cada aparato de lo que sea tu cámara, tu lavador incluso, tu casa misma, tu automóvil con Internet y que haya una intercomunicación de los dispositivos. Entonces, esta interconexión ha propiciado el desarrollo de mucha tecnología basada en inteligencia artificial porque de nada nos vale tener una conexión a Internet con nuestra lavadora si no le tenemos un sistema inteligente que me diga ya tu ropa se lavó o tu ropa está al tanto por ciento lavada, ¿no? Entonces, igual con la refrigeradora en tu refri solo quedan dos botellas de agua procura hacer super entonces hay muchos proyectos también pensados en eso. Conociendo estos estos conceptos y avanzando este pequeño timeline de la historia de la computación hasta donde llegamos hemos visto también el desarrollo del hardware el hardware se ha desarrollado de tal manera que ha propiciado la creación de algoritmos o la utilización de algoritmos que ya estaban diseñados nos pasa igual que en la matemática cosas que diseñaron gente hace 200 300 años ahora es que le estamos buscando el uso y hemos desarrollado modelos proyectivos muy buenos muy buenos que están siendo utilizados actualmente entonces los principales ramas de la inteligencia artificial podemos hablar de los sistemas expertos un sistema experto hace referencia a dominar la información específica de un campo un ejemplo de sistema experto muy bueno sería un cajero en donde él solo hace esa tarea específicamente esa tarea y se limita a dicha dicha realización de la tarea a darnos dinero y a poco más la robótica en donde es una rama que está muy confabulada con lo que sería electrónica incluso con mecánica en donde lo que busca es el diseño y la fabricación de máquinas que permitan a nivel físico desarrollar lo que o implementar lo que se ha hecho a nivel lógico a través del software tenemos también la visión artificial que lo que busca es proporcionar a los ordenadores la capacidad para ver más adelante vamos a ver cómo ven las computadoras y entenderán por qué esta afición por hacer que las computadoras vean y la importancia que se le da a la visión a nivel global también tenemos el procesamiento del lenguaje natural que es una una línea que se ha venido desarrollando últimamente muchísimo y que está ganando está presente y está ganando más poder más que todo por los aportes que está haciendo al desarrollo de modelos de inteligencia artificial a arquitectura de inteligencia artificial muy buenos pero bien antes de avanzar vamos a hablar sobre un término importante que es el término modelo que ya lo he dicho anteriormente el término modelo o modelo científico hace referencia a la representación abstracta y conceptual o gráfica o visual dependiendo de los datos un ejemplo lo podemos presenciar en la imagen que está en la presentación en donde tenemos el modelo geocentrista y el modelo heliocentrista un modelo por sí solo no significa que esté bien esto es lo que le quiero hablar le quiero mencionar con dicha imagen cuando teníamos el modelo geocentrista que pensaban que la tierra era el centro de nuestro sistema solar incluso del universo las observaciones de algunos planetas coincidían con dicho modelo pero sin embargo las órbitas no encajaban del todo sin embargo con el heliocentrista ya sí se ve una mejora del ajuste de los datos con las observaciones así mismo bueno sabemos que después hubieron pequeños cambios con esto del heliocentrista que no eran esféricas las órbitas sino que eran más bien ovaladas pero eso es otro tema lo que les quiero decir es que lo que busca el modelo es dado unos datos él representa una realidad a través de un concepto más atracto más abstracto entonces ese concepto lo utilizamos muchísimo en inteligencia artificial pero bien ¿qué es esto de la inteligencia artificial? una definición de inteligencia artificial podría ser que es una rama muy amplia de la informática como tal de las ciencias de la computación que se ocupa del desarrollo de sistemas inteligentes capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana en este sentido tenemos dos grandes líneas o se ha clasificado históricamente como dos grandes líneas en donde tenemos la inteligencia artificial fuerte la cual busca una generalización algo más parecido a lo que hacemos los humanos los humanos caminamos los humanos vemos los humanos escuchamos todos nuestros sentidos están funcionando el cien por ciento de las veces de una manera increíble ¿no? somos eh una verdadera maravilla del universo como tal y no solo los humanos la vida en sí y la inteligencia artificial débil lo que busca es simplemente hacer una tarea pero hacerla muy bien entonces en lo que hemos avanzado hasta el momento en lo que llevamos de nuestra historia es en hacer sistemas muy buenos pero que solamente hacen una tarea ¿no? si se está encaminando hacia la inteligencia artificial fuerte sin embargo nos falta un poco más de eso les comentaré unos slides más adelante bien existen unos términos que siento que si están en el en este mundo han tenido que escucharlos sí o sí que son inteligencia artificial machine learning y big learning es posible que piensen que son términos diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro sin embargo en esta presentación me gustaría aclarar que en realidad son las caras de diferentes caras de una misma moneda la inteligencia artificial es el campo mucho más amplio es lo que abarca la es la rama más gruesa por decirlo así y machine learning está dentro de lo que es la inteligencia artificial como tal entonces deep learning está dentro de machine learning que es súper curioso pensaríamos que son dos ramas totalmente diferentes sin embargo en realidad una está dentro de la otra sería como la la especificación o la herramienta por decirlo así que se utiliza para desarrollar sistemas mucho más avanzados en el caso del deep learning las ilustraciones que ven en esta imagen es propiedad de envidia de un artículo que sacaron hace mucho tiempo en donde se explicaba la diferencia entre cada uno de los términos y que en realidad es lo que ya les he dicho son las caras diferentes caras diferentes tomas de una misma imagen de una de una misma moneda entonces la representación en el caso de la inteligencia artificial hace referencia a cuando deep blue le ganó a Gary el gran maestro de ajedrez en el caso del machine learning hace referencia a algunos de los grandes avances que se hicieron utilizando machine learning que fue el reconocimiento de correo basura o se conoce como spam ¿no? en donde se entrenó una serie de modelos para que reconocieran cuando un correo era spam y cuando no y en el caso del deep learning que se utilizaron mucho para lo que son la clasificación de hecho la clasificación de gatos en en cierta en cierto data set ¿no? hay un data set muy famoso que clasifica gatos y perros entonces hace referencia a eso pero antes mencionaba que durante mucho tiempo la inteligencia artificial estuvo como un letardo como rezagada que ha permitido el avance tan explosivo de los últimos años bueno aparte del desarrollo tecnológico que hemos vivido en general ¿no? bien la respuesta son los datos tenemos muchísimos datos los algoritmos de inteligencia artificial por lo menos los de deep learning necesitan una cantidad ingente de datos una cantidad enorme de datos y eso nos lo ha proporcionado el celular ¿qué sucede? recordando los avances de cómo ha ido la computación hasta el día de hoy tenemos que sobre los 60 una familia podía adquirir una computadora porque era muy costoso entonces una familia de mediana adquisición de mediano poderío económico tenía la facilidad de adquirir una computadora por el módico precio de unos 7 mil dólares de la época ¿no? que serían unos 10 mil de la actual luego se fue reduciendo y sobre 2002 2003 llegaron las clones acá a Panamá más que todo les hablo del caso acá a Panamá y entonces ya las personas empezaron a tener ordenadores en su casa y sobre 2010 ya las personas tenían portátiles en sus hogares que era bastante accesible sobre 2012 aproximadamente Android salió Android porque ya venía la la manía esto de los teléfonos inteligentes bueno antes de eso estuvo Blackberry el cual hizo mucho boom con la interconexión que tuvieron y de hecho ellos implementaron esto de la de la mensajería como la conocemos actualmente y con la aparición de Android ya los fabricantes chinos más que todo tuvieron la oportunidad de sacar su hardware con el sistema operativo Android que les facilitaba muchísimo eso también se lo debemos a una compañía antigua llamada Nokia pero ¿qué sucede? con un teléfono ahora usted tiene audio usted tiene fotos y también con la llegada de las redes sociales usted sube esas fotos usted sube esos audios manda los audios de WhatsApp entonces esta compañía tiene muchísimos datos con la llegada de YouTube sobre 2005 también las personas empezaron a subir videos de hecho hay un dataset un conjunto de datos muy bueno llamado YouTube así mismo entonces se ha generado la cantidad de datos necesarias para entrenar este tipo de de modelos ¿no? este tipo de inteligencias artificiales como las conocemos vamos a hablar un poco de los datos básicamente en computación tenemos dos tipos de datos los estructurados y los no estructurados los estructurados son estos datos que son una base de datos son unas listas definidas digamos un TXT que usted tenga hay muchos corpus que son están en TXT que tiene el nombre y la traducción un corpus es un dataset para el procesamiento del lenguaje natural ¿no? y tenemos los datos no estructurados los cuales los cuales son los archivos de audio son las imágenes incluso los videos pero porque se le llaman datos no estructurados ¿qué sucede con este tipo de datos? que estos tipos de datos una computadora estos son analógicos y una computadora no puede procesarlos como lo conocemos recordemos que las computadoras trabajan con impulsos eléctricos y el lenguaje binario de cero y uno que son digitales ¿no? al ser digitales necesitan que toda su información esté estructurada de forma digital y sin embargo el audio es algo analógico igual que la visión igual que la fotografía son cosas analógicas entonces ¿cómo se ve una imagen en una computadora? ¿o cómo se realiza la digitalización de una computadora? a grandes rasgos a grandes rasgos le digo esto es un poco más complejo que esto pero a grandes rasgos usted lo que hace es dada una imagen esto es una imagen satelitada dada una imagen usted la transforma en píxeles con una variante de colores es decir una cantidad de colores y cada cada píxel tiene una numeración una numeración desde de 0 a 200 a 255 ¿por qué? porque eso es lo que usted tiene en un bit 2 a las 8 ¿no? 255 valores entonces eso corresponde a cada uno de los valores dentro de su imagen ¿no? entonces cada píxel hace referencia a un valor numérico que a su vez es un color es un valor como tal ¿cómo se vería? bueno se vería de la siguiente forma dada esta imagen analógica la ampliamos a digital y luego la cuantificamos en píxeles lo que les digo ¿no? pero ¿cómo se haría con las imágenes que tienen tres canales que son las de colores que conocemos el RGB Red Green Blue bien simplemente tenemos la misma matriz solamente que por cada color lo transformamos en un canal y tenemos nuestra imagen solapada ¿vale? entonces la capa de azul la tenemos acá en el canal 2 la capa verde la tenemos acá con el 1 y la capa de rojo la tenemos en el 0 entonces tenemos también la columna y las filas ¿no? al final ¿qué tenemos? unas matrices estamos trabajando con números trabajamos con matrices y esta es la estructuración de los datos así es como se digitaliza lo transformamos un dato no estructurado como un audio como un video en datos estructurados son al final matrices para aquellos que se preguntan ¿dónde se iba a utilizar la derivada y todo lo demás? ahí tienes un ejemplo muy bueno entonces ha pasado algo muy interesante que era lo que les mencionaba que anteriormente teníamos muy pocos datos y con eso se lograron entrenar los sistemas de Machine Learning tradicional pero para Deep Learning entonces ya empezábamos a adquirir mayor cantidad de datos y por ejemplo por solo una vista las NN las Neural Network las redes neuronales pequeñas necesitan una cantidad de datos medianas digamos unos 300 unos 500 datos unas 500 imágenes usted podría entrenar una red neuronal bastante pequeña también tenemos las medianas y luego tenemos las más grandes de las cuales estamos hablando millones de imágenes ¿no? con eso es que usted entrena data sets como el InusNet con un montón de 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 esto de de redes neuronales ¿ok? ¿ok? un segundo bien esto tengo un segundo aquí ¿ok? vale entonces existen distintos tipos de distintos tipos de tengo un segundo ¿ok? bien existen distintos tipos de formas de entrenar una red neuronal tenemos el supervisado la tenemos lo no supervisado y aprendizaje por refuerzo la diferencia básica es que con los supervisados usted le entrega la información que necesita el algoritmo para entrenarse el proceso de entrenamiento es el proceso de enseñanza que se realiza para valga redundancia enseñar al modelo cómo se hace algo es como si usted agarrara un niño y usted le dijera le quería enseñar la letra usted le muestra la letra digamos esto es una esto es una y el niño luego observando la en otro punto logra identificar que es una letra ¿ok? pero usted le está indicando previamente cuál es la letra en el caso en el caso de los no supervisados es un poco diferente usted le coloca un montón de letras al niño y él de alguna manera viene y organiza organiza bueno estas son vocales estas son consonantes por decirlo así y divide divide el abecedario en grupos obviamente esto es un ejemplo otro ejemplo bueno sería que usted le diera a una persona cinco lápices cinco plumas y dos cuadernos por decirlo así y de viendo las características que tiene cada uno los agrupa dependiendo a qué pertenece este es el modelo de entrenamiento no supervisado o el método no supervisado en el caso del reforming learning o aprendizaje por refuerzo es un poco diferente es digamos un ejemplo bueno yo quiero enseñarle a mi a mi inteligencia artificial cómo se levanta una botella para levantar una botella lo primero es agarrarlo este tipo de metodología se llama grasping le enseño primero el grasping que él tiene que agarrar el 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 objeto sujetarlo que lleva bastante bastante tiempo hacer eso pero luego de tanto intentarlo y de intentarlo múltiples veces el robot va aprendiendo poco a poco entonces estos son los métodos más populares existen otros métodos pero esto se podrían decir que son más populares pero cuál sería la metodología que actualmente está utilizando la industria un spoiler es la superiorizada porque porque es como la que más se ha desarrollado la más fácil de entrenar en donde esté con unos datos usted está seguro de qué es lo que se desea entonces como los primeros pasos han sido en esa dirección avalados más que todo por las grandes compañías tecnológicas estas han sido las que a nivel industrial están siendo utilizadas generalmente a nivel industrial no se utiliza los sistemas los últimos sistemas lo más moderno lo que se suele utilizar es lo que se está comprobado que está funcionando ha sucedido así desde que se inició esto la revolución por decirlo así computacional un ejemplo claro en las compañías usted no va a ver gente programando con la última versión de C-Chart por decir algo no usted va a ver gente programando con una versión anterior o dos versiones anteriores de .NET por decir algo por dar un ejemplo asimismo sucede con los algoritmos de inteligencia artificial como tal un ejemplo claro que tenemos son los servicios de email en donde usted le proporciona una cantidad de emails buenos emails de basura spans y luego del entrenamiento la inteligencia artificial es capaz de identificar cuál es el spam esto es una tarea de clasificación como tal y está muy extendida usted ve que usted tiene su carpeta spam y muchísimos correos llegan ahí entonces eso es algo que viene desde 2005 otro ejemplo es el reconocimiento de voz en donde usted tiene un audio de hecho le habla a su teléfono móvil con la aplicación esta de ok google y él puede traducir puede utilizar para traducir o para adquirir el texto cuando usted utiliza cualquier software de esto de asistente llámese Siri llámese ok google llámese cortana usted está utilizando el reconocimiento de voz como tal también lo vemos en los automóviles autónomos en donde tienen una gama de sensores y los sensores le aportan información a distintos sistemas que están entrenados cada uno para identificar un tipo de datos específicos ejemplo aquí solo estamos viendo las la parte visual en donde se observa claramente que tenemos las bonding boxes las cajas estas en donde está cada uno de los autos tenemos las bonding boxes para los humanos tenemos el reconocimiento de señales tenemos el reconocimiento de edificios tenemos la segmentación semántica de lo que es la carretera tenemos la identificación también de otro tipo de señales entonces con toda la información que le esté proporcionando él está extrayendo esa información pero previamente esos sistemas han tenido que estar entrenados en dicha tarea aquí no hay una sola red neuronal corriendo aquí hay múltiples redes neuronales ya les digo una para reconocer las señales otra para reconocer autos y humanos y otra para hacer la segmentación semántica de la carretera como tal entonces eso es lo que ha estado ocurriendo hasta el momento que estamos entregando muchísimas redes para tareas conjuntas que cada una se dedica a una tarea específica también en el caso de la publicidad en donde se tiene el rastreo de lo que usted está haciendo esto se llama clicking en donde usted mueve el mouse sobre una publicidad y la selecciona entonces las cookies guardan su actividad guardan lo que usted ha hecho en dicha página entonces vienen páginas como facebook y tienen los permisos para adquirir o para registrar la actividad que usted ha realizado en las páginas y por eso es que a veces vemos esta mágica oportunidad de que usted quiere comprar algo busca en google sobre no sé yo yo quiero una podadora por decir algo por dar un ejemplo y inmediatamente facebook e instagram usted tiene publicidad de podadoras entonces por ahí va lo de los modelos proyectivos como lo conocemos bueno por ampliar un poco lo que cómo se desarrolla el flujo de trabajo promedio de un proyecto de machine learning lo primero es la formulación del problema es decir cómo voy a atacar el problema que yo quiera lo segundo es la recopilación de los datos en donde usted adquiere los datos para dicho problema luego pasa el análisis de los datos y posteriormente se recurre a la construcción luego se valida y finalmente se despliega qué sucede antes de la validación se consulta si se cumple con los requisitos o no si no se cumple con los requisitos establecidos para que el modelo sea desplegado pasa nuevamente al paso dos o a la redundancia y recorre todo el ciclo de nuevo hasta que finalmente esté bien desarrollado para ejercer lo que es el despliega se podría decir que es la inteligencia artificial la nueva electricidad eso fue una afirmación que hizo este señor andrew ng es profesor en sanford university ha trabajado con baidu por decirlo así el google de china también ha trabajado con google brain la la parte esta de google que se dedica a desarrollos de sistema de inteligencia artificial es cofundador de cursera y de deep learning ai que son en el caso de cursera es una plataforma para para hacer cursos de pequeña duración y en el caso de deep learning ai es una empresa que se dedica a hacer material educativo con referencia a inteligencia artificial en general entonces este señor decía que la inteligencia artificial es la nueva electricidad como sabemos la electricidad en su llegada en el siglo pasado hizo un gran avance permitió el desarrollo de sistemas como fueron la industria se vio muy beneficiada con lo que fue los motores eléctricos con lo que es la iluminación ya la gente podía trabajar hasta tarde con un montón de cosas nos han facilitado los electrodomésticos la llegada de la televisión la comprensión mucho mejor de lo que es las telecomunicaciones como las conocemos entonces esto ha beneficiado muchísimo ha beneficiado muchísimo el desarrollo de las industrias y así mismo la inteligencia artificial ¿por qué? porque ya tenemos robots que están altamente automatizados los cuales realizan tareas de muchos humanos en la agricultura bueno casualmente como dato curioso comentábamos en el laboratorio donde trabajo un profesor nos comentaba que se estaba viendo muchísimo la integración de la inteligencia artificial en la agricultura y es curioso porque en el ACFR de Australia un laboratorio de robótica muy bueno en donde tuve la oportunidad de visitarlo y de trabajar con ellos por casi cuatro meses se desarrollaba este tipo de proyectos en donde usted tenía un robot en este caso el robot esto que ven en la parte superior son pequeños paneles y un drone auto auto tripulado auto manejado el cual veía y transmitía la información para que el robot pudiera realizar los cultivos entonces esto es una forma de hacerlo hay miles de formas de utilizar lo que es la inteligencia artificial en la agricultura también lo tenemos en el transporte este es el sistema de Tesla el de Cell Drive es decir conducción autónoma y si ven en la parte derecha de sus pantallas pueden observar que está que tiene por ejemplo tres redes bien localizadas con creo que son dos cámaras cada una con imágenes sola en donde tiene la vista de la derecha la vista de la izquierda y la vista frontal entonces es bastante curioso cómo se ha desarrollado toda esta tecnología y se sigue desarrollando también lo tenemos en la salud en donde ya se utiliza para asistir al médico antes el médico tenía que ver él solo las áreas dañadas las áreas que estaban afectadas por una enfermedad o por otra sin embargo ahora compañías como Siemens no sé si alguien recordará los teléfonos Siemens ellos en realidad se dedican a la creación de tecnología en general y ellos lograron han logrado desarrollar tecnología basada en inteligencia artificial que le permite identificar los tejidos dañados y ya así el médico solamente tiene que comprobar que en realidad que esos tejidos están dañados es más que todo un muy buen asistente también lo tenemos en el hogar con lo que es el rumba que es el laseador este que limpia y trapea lo tenemos en la casa con alexas que ayudan muchísimo y son un referente para hacer domótica de forma bastante barata más barata que otras soluciones ¿qué otras aplicaciones? bueno tenemos la videovigilancia en el caso de la imagen de la de la izquierda es una imagen real de China en China se tiene muy buen tracking de sus ciudadanos bueno sabemos el tipo de gobierno que tiene China pero aún así se ve el potencial de hasta dónde puede llegar y de acá del lado derecho lo que tenemos es un identificador de personas y que identifica que tan cerca está una persona de otra también los tenemos en las redes en las redes se está incorporando aprendizaje automático para la supervisión de los paquetes es decir se ve que se ve dentro de las cabeceras que qué tipo de paquete se está transportando entonces donde haya algún comportamiento no normal a lo mano inmediatamente interviene en la se cortan los paquetes hay dropout o algo se suele alertar a un sistema más experto por supuesto también lo tenemos en la creación del primer agujero negro y en la del segundo que es un poco más reciente esta es Kathy Booman fue la chica que se encargó del procesamiento de los datos el telescopio ETHT de el evento horizonte evento horizonte telescope recogía los datos de un montón de observatorios en todo el mundo haciendo de la tierra entera un gran telescopio y con eso recogieron esta cantidad de datos que no sé qué un 2 terabytes de información había ahí entonces esto se procesó y se logró sacar la primera imagen del agujero negro y la segunda que la sacamos que la sacamos también llevó casi tres años de procesamiento creo que fue entonces ahí también vemos la inteligencia artificial como tal otro es el descubrimiento de planetas esta imagen ilustra cómo en realidad o sea cuando usted descubre un planeta sucede algo interesante que usted lo que descubre es la bajada esta de la luz o sea porque tiene estás apuntando una estrella y de repente la luz baja y de hecho lo que usted le dan en el telescopio son puros puros análisis así parece el papel de un electrocardiograma más o menos así es la similitud de los papeles del telescopio lo digo porque estuve presenciando los datos del telescopio de Canarias un telescopio que hay en Canarias y hice colaboración con un señor con un estudiante de astrofísica que estaba desarrollando eso entonces también se utiliza para descubrir exoplanetas como tal bien en conclusión bueno según Geoffrey Hinton quien fue premio Turing es premio Turing actualmente la inteligencia artificial en lugar de programar el ordenador lo que usted hace es que le enseña muchos ejemplos este aprende entonces a producir una respuesta sea correcta se tiende a que sea correcta sin que usted intervenga en la programación de este entonces esta es la idea básica de la inteligencia artificial en la actualidad si bien es cierto casualmente estaba leyendo una noticia antes de venir a la a la conferencia ¿no? de que se está logrando hacer modelos multifuncionales es decir modelos de inteligencia artificial que hacen muchísimas cosas a la vez y todo esto nos encamina hacia el objetivo que es desarrollar una inteligencia artificial general que sea más parecida a nosotros que pueda hacer múltiples cosas un solo modelo si bien es cierto estamos lejos pero ya se van viendo grandes avances que pueden llegar a desarrollarse y establecer un tipo de inteligencia artificial general ¿no? entonces eso ha sido todo por mi parte estoy abierto a preguntas pueden preguntar sin ningún problema muchas gracias doctor Cruz muy interesante el tema presentado en la mañana de hoy vamos a proceder al periodo de preguntas y respuestas adelante Juan Fon hola buenos días saludos a todos profesores Manuel la pregunta es la siguiente se considera hoy que la inteligencia artificial y el machine learning y el deep learning van de la mano pero hay ciertos comentarios que dicen que ahorita mismo el deep learning y el machine learning detrás de ello hay un control humano de los datos y análisis programado pero del lado de la inteligencia artificial ¿podría en algún momento reemplazar ese manejo de la información o manejo de los datos? se diría como que la inteligencia artificial podría reemplazar al machine learning o al deep learning bueno está un poco enrevesada la pregunta no no logro captarla bien por lo que entiendo dices que no es igual una con la otra y algo más de los datos bueno respondiendo como te entendí la la inteligencia artificial es un campo mucho mucho más grande y lo que es machine learning y deep learning forman parte de la inteligencia artificial ¿no? son subcampos por decirlo así es como si tuvieses la matemática pero tienes álgebra o tienes cálculo diferencial son subramas el cálculo uno puede utilizar cosas de otra pero son ramas diferentes no sé si me explico y en cuanto a los datos los datos lo que sucede es algo interesante es algo interesante que está habiendo muchos sesgos con respecto a los datos de hecho hay muchas historias con respecto a esto creo que fue no sé si fue google o una compañía grande entre en un modelo de inteligencia artificial para identificar humanos humanos o monos y todos los datos de las personas que utilizaron para el entrenamiento eran blancos y cuando le pusieron una persona de color la inteligencia artificial dijo que era un mono pero porque nunca había visto datos de un humano de un humano de color entonces fueron los datos los que estaban mal no el algoritmo como tal entonces está habiendo un movimiento muy bueno por promover de que los datos sean mucho más refinados de que los datos en realidad sean de una fuente confiable que todo esté bien estructurado y demás porque porque al final hay un término muy bueno en informática está en inglés que dice garbage in garbage out hace referencia a que información información bueno la traducción literal sería basura entra basura sale así mismo y así es con cualquier sistema usted un sistema va a ser un sistema siempre en informática en industrial en mecánica donde sea usted tiene entrada procesamiento salida ¿no? así mismo usted esos datos tienen que estar muy bien depurados Andrew Ng casualmente decía algo muy interesante en una de sus clases en una de sus conferencias es que el trabajo de un ingeniero de Machine Learning es más parecido al de un chef que al de un ingeniero informático ¿por qué el de un chef? sucede lo siguiente el chef pasa 80% de su tiempo seleccionando los ingredientes y dependiendo de los ingredientes es que realiza su plato así mismo tiene que ser un ingeniero de Machine Learning tiene que seleccionar muy bien sus datos y luego de eso entonces ejecutar el algoritmo sobre él y tener un modelo como tal no sé si respondí tu pregunta si quieres que te aclare algo más la verdad es que sí fue bastante claro excelente gracias tendría otra pregunta pero yo creo que nada más es uno por persona así que muchísimas gracias no lo sé Luz puedes hacerla puedes hacerla adelante bueno la duda tiene que ver más con el mercado actual del lado de cómo maneja bueno en este caso las industrias acá en Panamá ese tema del Machine Learning y de la inteligencia artificial cómo lo ven a nivel profesional acá en Panamá ahorita si tienen conocimiento sobre eso bueno a nivel más que todo hay un decantamiento o se están tirando más por lo que es lo que son modelos proyectivos más la parte estadística porque sabes que al final de todo lo que se busca es una manera de conocer o de predecir entonces el decantamiento que estoy viendo más que todo es para gente de ciencia de datos o sea el que quiere el que tiene digamos una cesta y yo veo yo quiero hacer un dataset de que de todo lo que voy a dar un nombre multi max por ejemplo no sé un pana photo de que él quiere que dado un un mes ver cuántas neveras se vendieron ¿no? entonces él quiere que X tipo de nevera se venda cuando viene el reemplazo y cuando llega el reemplazo que mande oferta o saber X cliente que le gusta comprar que tipo de nevera el perfil de las personas que le gusta una nevera LG entonces bueno una persona que por decir algo esto es un ejemplo es maestro bueno a los maestros le gustan las panasonias a los policías le gustan los aires acondicionados LG o sea te estoy dando un ejemplo ¿por qué? porque somos al final de todo seres de patrones y tú con la inteligencia artificial con los modelos de inteligencia artificial actuales con los algoritmos que existen tú lo que buscas es precisamente esos patrones entonces las empresas lo que buscan es que tú identifiques los patrones de sus usuarios ¿no? entonces va a haber un va a haber un estallido de eso de solicitud de de sistemas actualmente estaba creo que era Multimax estaba buscando alguien quisiera algo similar ¿quién más he visto por ahí? los bancos los bancos lo solicitan muchísimo porque recordemos que ellos necesitan estar pendientes de sus clientes de cuando necesitan un préstamo cuando necesitan un préstamo de coche de casa de hipotecario entonces ellos necesitan muchísimo de eso creo que el banco general hace un año estaba buscando gente de ciencias de datos también el canal el canal de panamá buscaba ingenieros de ciencias de datos entonces si está viendo un boom si se está viendo y de hecho es uno de los puestos más requeridos más requeridos ¿no? entonces si no te atemoriza irte para la capital o irte fuera del país a ejercer dicha profesión yo te la recomiendo excelente profesor muchísimas gracias nada muchas gracias doctor tenemos aquí una pregunta de generis rivas con qué pregunta con qué tipo de algoritmo de machine learning ha trabajado y qué podría comentar sobre su experiencia con ellos ventajas de ventajas aplicaciones bueno he trabajado más que todo con CNN de hecho mi doctorado fue hecho a base de la modificación de una red neuronal profunda basada en ResNet que es una arquitectura la utilicé bueno utilicé la de 150 capas la de 100 capas y la de 50 me fue mejor con la de 50 capas le hice una modificación a esa en la última capa en vez de colocar la después de la soft mac en vez de colocar el clasificador que te trae la misma red lo que hice fue colocarle un KNN que es un clasificador de machine learning tradicional y me iba muy bien me trabajaba muy bien fue súper curioso eso entonces me fui por el área más que todo de modificación de CNN y en eso fue en eso lo que he trabajado agarro una CNN una estructura ya una arquitectura ya hecha y les hago pequeños pincelazos y ya tengo una CNN nueva esa ha sido la línea de investigación que he tomado de hecho si me permites no sé si tengo tiempo de mostrar un vídeo o ya vamos muy corto ya estamos casi sobre el tiempo bueno nada si tiene pero si tiene el enlace lo puede dejar en el en el chat lo busco luego y te lo mando para que lo veas que puede recomendar sobre la selección de hiperparámetros bueno la selección de hiperparámetros ya en las redes actuales ya los hiperparámetros te los tienen bastante definidos lo único que tú tendrías que digamos que sobre qué está trabajando generis que 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 re estás utilizando porque los hiperparámetros ya te los selecciona el mismo algoritmo entonces digamos tú utilizas un optimizador cualquiera un adam un se me olvidan los nombres pero vamos con el adam que es el que más se utiliza y previsión machine learning tradicional pero cuál estás utilizando que estás utilizando clasificación regresión con svm con knn dependiendo de los datos que tienes regresión regresión con bueno puedes utilizar un svm bien con svm y los hiperparómetros bueno solo seleccionas el kernel svm knn vale vale perfecto mira por lo menos con el svm lo único que tienes que seleccionar es bien el kernel si quieres entonces que mi correo mi correo es manuel.crus arroba utp.hacer.pa y puedes escribirme entonces yo buscaría la información y te la mandaría pero con knn lo único que tienes que buscar bien es el kernel dependiendo de tu tarea de lo que vayas a hacer tienes que seleccionar bien el kernel en el caso del knn es diferente lo único que tienes que cambiar es el k porque el k es el que define cuántos vecinos vas a seleccionar la diferencia ya sé en que así mismo es gracias luz la diferencia ya sé en que el svm es un poco lineal es más lineal y el knn si es por agrupación entonces tienes con el knn lo que es seleccionar es la k para seleccionar cuántos vecinos vas a tener y dependiendo de la cantidad de vecinos así mismo se te van a ir agrupando las cosas ¿no? en el caso bueno pero el knn para regresión no creo que te funcione el svm para regresión si te funciona muy bien porque el svm lo que como lo dicen las siglas no su por vector machine tú lo que tienes es estableces las líneas en el hiperespacio y dependiendo de la distancia entre las clases en en el mismo hiperespacio tú abres lo más que puedas para dar una separación en dicho espacio ¿no? entonces con eso es que tú puedes extraer la data y seleccionar y así entrenar el modelo que vayas a utilizar y entonces saca la regresión como tal ¿no? entonces para un svm bueno solamente seleccionar muy bien el kernel siento yo desde mi desde mi expertismo no sé ¿qué otra pregunta? muchas gracias doctor Emanuel bueno ya no tenemos más preguntas y vamos pues a continuar con nuestra agenda muy interesante el tema y muchas gracias por la respuesta a los jóvenes que han preguntado a los precios nuestra siguiente conferencia una arquitectura de internet de las cosas para ganadería de precisión enfocada en pollos en gorde es el título de la tercera conferencia a cargo del estudiante Ronald Jair Juárez quien estudia en la Universidad Tecnológica de Panamá en la licenciatura en Ingeniería de Sistemas en Sistema y Computación es integrante del grupo de investigación Robotsis de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Veraguas participó de la Jornada de Iniciación Científica en los años 2019 y 2020 fue expositor en el workshop dentro del primer simposio de Ingeniería de Proyectos Investigación y Desarrollo de Azuero en el 2021 participó en la Jornada de Investigación Veraguas realizó una estancia de investigación dentro del grupo Salab de la Universidad de Salamanca sus áreas de interés Internet de las Cosas automatización redes de baja potencia desarrollo web robótica sin más los dejamos en compañía del joven Ronald Juárez adelante Ronald muchas gracias me confirma por favor si se ve la presentación si se ve la presentación y se te escucha muy bien perfecto primero que todo buenos días y muchas gracias por el espacio mi nombre es Ronald Juárez y pues hoy les voy a estar hablando sobre una arquitectura IoT para ganadería de precisión enfocada en la crianza de pollos de engorde a continuación un pequeño índice sobre la presentación estaremos tratando una breve introducción sobre el Internet de las Cosas la ganadería de precisión lo que es la tecnología Lora Lora One la arquitectura que se propone las conclusiones de esta presentación y sin ser menos importantes las referencias utilizadas bien a manera de introducción tenemos que el desarrollo en campos y en tecnologías propicia crear herramientas necesarias para plantear nuevas soluciones que se adapten a las exigencias de nuestra actual sociedad por un mundo más sostenible y respetuoso del bienestar animal en este sentido entonces uno de estos campos es el Internet de las Cosas IoT por sus siglas pero ¿qué es el Internet de las Cosas? este se define como un sistema formado por dispositivos tanto electrónicos informáticos máquinas mecánicas digitales u objetos que tienen la capacidad de transmitir datos a través de una red sin la interacción humana dicho esto su objetivo sería realmente transmitir los datos del mundo físico hacia el mundo virtual por ello se dice que es el camino hacia una etapa en la vida humana que involucra la convergencia de dos mundos paralelos el mundo digital y el mundo físico dicho esto entonces es importante mantener una conexión a Internet para conectar los dispositivos llámese sensores o cualquier otro medio y por eso es importante encontrar una tecnología que mejor se adapte a los requisitos del caso para nombrar ejemplos tenemos tecnologías como Wi-Fi la red celular la tecnología Bluetooth el RFID el Zigbee y las redes de baja potencia o LP1 algunas aplicaciones del IoT tanto en el sector industrial en almacenes logísticos en la agricultura y ganadería en el uso en el hogar específicos para la domótica o para la jardinería en el sector salud para lo que es el monitoreo de pacientes o el suministro de medicamentos y en ciudades inteligentes pues para la gestión del tráfico o para las gestiones ambientales algunas las plataformas IoT esta es una parte importante cuando hablamos del Internet de las Cosas porque es la capa que interactúa con el usuario final entonces el desarrollo de este campo ha propiciado también la aparición de plataformas web comerciales que se centran específicamente en el almacenamiento visualización y análisis de los datos estas plataformas permiten lo que es una creación rápida de un prototipo y por nombrar algunos ejemplos tenemos lo que es el caso de Tinger.io Ubidots y Tingsboard ahora hablaremos rápidamente sobre lo que es la ganadería de precisión o PLF por sus siglas en inglés el objetivo de esta es desarrollar herramientas en línea que permitan supervisar continuamente a los animales comparando esta información con normas previstas y utilizar entonces algoritmos para gestionar los complejos procesos de producción que se dan en la crianza de animales de forma totalmente automática algunos ejemplos de estos procesos de producción es la estrategia de alimentación cambios en el clima decisiones reproductivas el control de la actividad de los animales y la tasa de crecimiento cabe destacar que la ganadería de precisión no pretende sustituir al ganadero sino más bien aportarle una herramienta porque se sigue considerando que esta es una parte crucial en lo que es la gestión animal un poco más sobre PLF también se ha llamado Smart Farming o Smart Animal Farming y se apoya en campos como la inteligencia artificial el Big Data la electrónica la robótica el Internet de las cosas y una ganadería sostenible entonces ¿por qué surge este campo? a ver anteriormente la gestión animal se basaba exclusivamente en la experiencia y en el criterio del ganadero pero actualmente ha tenido que multiplicar su producción para satisfacer la demanda alimenticia por ello la sociedad moderna se empieza a preocupar por la seguridad y la calidad de los alimentos por tener una ganadería eficiente y sostenible por la salud de los animales y de sus criadores y por la garantía de un bienestar animal y un impacto medioambiental aceptable de esta producción entonces la ganadería de precisión parte del concepto de que los animales individuales vivos son complejos son individualmente diferentes y variables en el tiempo ¿qué quiere decir esto? que ellos pueden responder de formas diferentes en distintos momentos por ello se plantean tres principios uno de ellos el primero es que las variables que se van a medir o sea las variables de los animales relacionadas a su comportamiento o su estado fisiológico se deben medir de forma continua con una tecnología precisa y rentable el segundo principio dicta que en cada momento se debe disponer de una previsión fiable es decir tener una expectativa de cómo va a responder el animal ante los cambios del entorno y el tercer principio nos dice que se deben integrar algoritmos de análisis para supervisar y gestionar entonces los animales de forma automática y lograr un seguimiento o tomar medidas de control para asegurar tanto la salud como el bienestar animal bien las primeras implementaciones de este campo se dieron con sensores estos son estos presentan una ventaja ya que recogen de forma continua en un largo plazo de tiempo información que anteriormente se realizaba de forma manual por parte de los ganaderos y también presentan la ventaja de que se tiene un valor directo sobre la variable que se desea monitorizar esto genera una gran cantidad de datos que posteriormente es utilizada por otros campos como la inteligencia artificial etcétera bien ahora hablaré sobre la tecnología Lora Lora One primeramente vamos a conocer un poco lo que es una red LP One o una red de baja potencia de amplia área Lora se enmarca dentro de este tipo de redes y estas tratan más que todo en conseguir una mayor eficiencia energética con una transmisión de datos de largo alcance una escalabilidad y un bajo coste empleando diferentes tipos de enfoque en la forma en la que se implementan por ejemplo reducir la velocidad de transmisión de datos para entonces ampliar el rango en este este tipo de redes pues algunas operan dentro del espectro con licencia como lo son el ETM u otros en el espectro espectro con licencia y otras en el espectro sin licencia como lo es el caso de Lora bien pero entonces ¿de qué trata la tecnología Lora Lora One? pues se trata nada más y nada menos que de poder transmitir pequeñas cantidades de información en amplias distancias o largas distancias manteniendo un consumo bajo de energía algunas de sus características están por ejemplo la transmisión que se pueden transmitir datos de 2 a 5 kilómetros en regiones urbanas y hasta 15 kilómetros para zonas rurales se mantiene una comunicación bidireccional mantiene una capa de seguridad un mantenimiento mínimo se tienen costos reducidos a la hora de utilizarse y mantiene una fácil implementación además de mantener parámetros totalmente configurables dependiendo de la región en donde uno esté a ver pero entonces hay que diferenciar el término Lora versus Lora One el término Lora trata más que todo de la técnica de modulación de radio patentada esto opera como ya se dijo en la banda sin licencia y SM pero entonces si tomamos como modelo el modelo OSI vemos que la capa Lora trata más que todo del nivel físico en cambio Lora One el término define lo que es la capa de enlace o MAC y vendría siendo la segunda capa del modelo OSI esta es una arquitectura típica de lo que es una red Lora One pues rápidamente le explico en este caso tenemos los nodos finales que vendrían siendo nuestros sensores o dispositivos de donde queremos recolectar la información esta información se radio difunde hacia lo que es un gateway este gateway recibe esta información y la transmite por internet llámese por otro tipo de conexión internet wifi o celular hacia lo que es un servidor de red este servidor de red se encarga entonces de clasificar los mensajes por ejemplo repetidos y hacia donde enviar entonces la información hacia por ejemplo un servidor de aplicación este lo que hace es brindar integraciones con otras plataformas externas llámese UBDOT que es una plataforma comercial donde podemos visualizar toda la información y pues este sería todo lo que es la arquitectura Lorawan ahora les presento y les hablo un poco sobre la arquitectura IoT que estoy planteando basada en la ganadería de precisión para la crianza de pollos de engorde que se propone como un trabajo de fin de grado el objetivo de esta es desarrollar una arquitectura de un sistema automatizado totalmente funcional para monitorizar y automatizar el control de variables climáticas dentro de una ganja avícola rural esto empleando la tecnología Lorawan y que sirva como una herramienta de ayuda para los ganaderos de este rubro dentro de las variables que se van a estudiar están los gases nocivos dentro del recinto los gases inflamables la luminosidad la humedad y la temperatura y también se presentan lo que son una serie de sensores que se van a utilizar así como lo que es el equipo que conforma el Gateway Lora y lo que son las placas de desarrollo donde irán conectados los sensores y que formarán el nodo final a continuación les planteo lo que es la arquitectura de este proyecto empezando por lo que es son dos capas mantiene una capa de funcionamiento y una capa de presentación la capa de funcionamiento empieza con un nivel de requisito aquí se van a establecer lo que es cómo se va a distribuir los sensores dentro del lugar así como los actuadores que actuadores se van a poner el nivel de sensores entonces se carga de calibrar los sensores de asegurar su funcionamiento la siguiente capa que es la de actuadores se encarga entonces de activarlos dado un momento preciso o cuando se requieran la siguiente capa entonces vendría se divide en dos lo que es el nivel Lora One de transmisión envío que se encarga entonces de empaquetar esta información y radiodifundirla mediante este protocolo y la de transmisión recepción entonces se encarga de que el gateway esté en funcionamiento y conectado a la red para poder recibir entonces el paquete de información esta capa entonces se interconecta a la capa de presentación mediante lo que es el nivel de servidor de la plataforma de TeamStack esta se encargará tanto del servidor de red como el del servidor de aplicación y esta entonces proporciona una integración para poder aplicarle un nivel de plataforma que esta será se desarrollará una plataforma web dedicada para entonces este proyecto este es lo que es el diagrama para lo que es la capa de funcionamiento vemos como están conectados los sensores y los actuadores hacia las dos placas mostradas anteriormente estas dos placas entonces gestionarán esta información la empaquetarán y entonces la radiodifundirán utilizando el protocolo LoraOne hasta el gateway Lora de aquí entonces les presento también lo que es el circuito eléctrico simplemente para ver cómo se interconectan todos los componentes estos son solamente un número limitado de sensores y actuadores y pues también les presento los avances en el desarrollo de este proyecto por ejemplo específicamente en la capa de funcionamiento donde pues ya se tienen pruebas con lo que es la conexión de todos estos sensores y además de radiodifundir esta información hasta un gateway también se tiene lo que es el prototipo de una plaga madre para facilitar la conexión y entonces tener algo más compacto y también el funcionamiento del gateway que pues ya está establecido y en funcionamiento este es lo que es rápidamente el diagrama de la capa de presentación que trata sobre la plataforma web pues aquí rápidamente indicar que cuenta de un servidor una conexión a su base de datos y lo que es la parte visual que es la aplicación web y entonces también se enumeran aquí dentro las tecnologías que se pretenden utilizar para seguir su desarrollo esta es simplemente una captura de lo que es el gateway y su funcionamiento pues vemos que ya se ha logrado levantar entonces para poder recibir información así como también lo que es el el nodo final donde se se encarga de enviar la información el paquete la trama y pues todas estas son capturas de la plataforma TetingStack una plataforma que web más que todo y nos facilita este funcionamiento hacer funcionar el equipo Lora cabe resaltar que muchos de los avances logrados hasta ahora se deben a una investigación realizada dentro del grupo de Salab de la Universidad de Salamanca pues allí estuvimos trabajando con lo que es la tecnología Lora realizando pequeños pequeñas pruebas conectando sensores enviando esta información empaquetándola empapándose más en lo que es el tema y la plataforma y bueno estos resultados también fueron presentados hacia nuestros asesores dentro del grupo y pues rápidamente lo que es las conclusiones finales de esta presentación pues se tiene que el internet de las cosas proporciona la capacidad de obtener datos sin la necesidad de intervenir un humano la ganadería de precisión entonces nos proporciona un esquema que se basa en principios tanto en la forma de implementarse como principios éticos para el desarrollo de los proyectos que se basen o que trabajen con animales la tecnología Lora One entonces posee características que son atractivas y que se adaptan entonces a nuestros requerimientos de comunicación pues que se dan en nuestro país sabemos que a veces hay zonas que no están comunicadas que no a los que nos llega señal de teléfono o señal wifi entonces esta puede ser una solución para este tipo de problemas y pues se ha comenzado el desarrollo de esta arquitectura propuesta obteniendo resultados favorables cuando se integran todas las tecnologías antes mencionadas rápidamente lo que es la bibliografía utilizada para la elaboración de esta presentación y pues eso sería todo por mi parte muchísimas gracias quedo ando entre las preguntas muchas gracias Ronald por tu exposición si alguien pues tiene a bien hacerle las preguntas Ronald adelante los pueden activar el micrófono o bien pueden escribirla en el chat al parecer no tenemos preguntas aquí tenemos una permítame un momentito hay smart farming de ganadería en Panamá he visto pero para agricultura si de hecho todos los proyectos que se han estado enfocando se enfocan a la agricultura de precisión también se llama pero pocas implementaciones se han he visto aquí en Panamá sobre la ganadería de precisión principalmente porque se tiene el término de smart farming entonces cuando se ejecutan este tipo de proyectos se suele poner smart farming o smart animal farming como se mencionaba anteriormente pero realmente en este campo lo que quiere es acoplar todos estos tipos de proyectos en uno solo llamado ganadería de precisión y bueno por eso se establece una serie de principios los principios que vimos anteriormente también hay principios éticos que respaldan este campo y básicamente los estudios intentan acoplarse dentro de este marco de este nombre entonces pero sí poco he visto pocos proyectos de ganadería de precisión aquí en Panamá Gracias Ronald el doctor Juan Saldaña dice que excelente presentación Muchísimas gracias Si tienen alguna otra pregunta Bueno no teniendo más preguntas la vicerrectoría de investigación posgrado y extensión y la dirección de investigación agradecen a nuestros expositores el tiempo que han dedicado en este tercer ciclo de conferencias posterior pues se les estará enviando por correo electrónico su certificado de participación les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación esta mañana y les recordamos que la dirección de investigación realiza cada mes un ciclo de conferencia si usted desea participar de este programa debe comunicarse con la licenciada Janet Yu coordinadora del programa al correo janet.yu arroba utp.ac.pa o al correo dirección punto investigación arroba utp.ac.pa que tengan todos una excelente tarde o al correo o al correo o al correo